Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de AKB. Hoy os vamos a enseñar cómo superar una misión de PD-2 en menos de un minuto. Concretamente, el encargo Kurrucraniano, que consiste en robar una tiara de una de las cajas fuertes del mapa de la joyería. Lo más importante en el equipo es tener al menos un técnico con dos C4. Si tenemos dos técnicos, podremos volar la caja de la parte trasera mucho más rápido y darle el golpe en un suspiro. Si solo contamos con un técnico, alguien debe acompañarle para la tía o los guardias de la parte trasera, ya que el técnico no tendrá tiempo ni de ir para disparar. Mientras, los dos miembros restantes del equipo deben quedarse fuera, cogiendo principalmente las cajas con relojes y anillos, que son las que se guardan en bolsa y las que tienen más valor. Y si os queda tiempo mientras el técnico termina de volar las cajas, podremos coger alguna joya extra de la pitrina. Una vez tenemos la tiara, salimos por pata antes de que llegue la policía y nos vamos en el mismo vehículo que nos ha traído al principio de la misión. Como podéis ver, este contrato reporta mucho dinero y experiencia en muy poco tiempo. Y hasta aquí todo. Espero que os haya servido y nos vemos en otra.